Buenas tardes, Jason. Te saluda Luis Barahona de A Todo Deporte, de Radio Centro. La consulta va referente al tema personal, el tema futbolístico de tu persona, Jason. El otro día el partido frente a Coquimbo Unido, para mí hiciste unos buenos 45 minutos. No venía siendo titular, en circunstancia que uno decía el bajo rendimiento también personal en algunos partidos, Jason. Ahora lo que viene, en este reinicio de torneo, ¿cómo estás tú físicamente, futbolísticamente para enfrentar partidos decisivos, partidos decisivos en el torneo? Hola Luis, buenas tardes. Saludando a todos, primero que nada. Y en relación a tus preguntas, sí, obvio. El tema de que me hayan dejado en la banca es producto de mi bajo rendimiento. Uno tiene que ser bien autocrítico, y lo he sido siempre en los años que llevo acá en el club. Siempre he intentado dar el máximo en todos los partidos, en cada entrenamiento. Pero uno no siempre tiene la cabeza bien en todos los aspectos, sino que temas personales que tuvieron ahí me tuvieron un poco ido desde el principio de temporada. Pero gracias a Dios ya se solucionó todo y ahora estamos con las pilas recargadas al máximo y me encuentro físicamente muy bien, futbolísticamente también. Este partido que viene es una oportunidad para todos los que no venimos jugando. Con Coquimbo hicimos las cosas muy bien, pero no pudimos lograr la clasificación y ahora hay que abocarse de lleno en el torneo, que sin duda viene en fecha muy importante. La segunda pregunta, Jason, es referente a la eliminación de la Copa Chile. Se habla mucho también de la partida del técnico, se habla mucho de que el equipo no anduvo en ese torneo. Usted en la interna, ¿cómo lo ven? Cuando se habla mucho de que el técnico puede partir, o los malos resultados. Me imagino que ustedes también ahí conversan, que también la responsabilidad compartía esa eliminación de Copa Chile y algunos partidos que también no han podido hacer buenas presentaciones tanto de local, que lo que a uno le interesa es que siempre el cuadro Puma abroche y gane los puntos de local. Sin duda que hay que mirar para todos los lados. No hay que cargarle la mano a nadie. Creo que si esto está como está, es por cómo hemos actuado todos durante estos meses. Creo que el equipo tiene que mostrar su mejor versión y estamos trabajando para eso. Estamos muy unidos, muy comprometidos todos con subir a la parte alta de la tabla. Creo que es lo primordial. Hablar del pasado es mirar atrás y la verdad que a mí, a tono personal, no me gusta. Siempre prefiero mirar hacia adelante, a lo que viene, afrontar los desafíos que vienen y creo que es lo que tenemos que hacer todos. Desde cada uno de sus lugares creo que tenemos que aportar todos para sacar al club el máximo provecho y subir a los puestos de avanzada, que es lo más importante. Gracias, Luis. Segunda pregunta, Armando Martínez, de Nos fuimos a la vez. Hola, Jason. Armando Martínez, por acá. ¿Me escuchas? Sí, Armando. Buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno, gracias, Jason. Jason, bueno, gracias por estar y por tenerte. Mi pregunta va un poco en relación también a lo que te preguntaba mi colega Luis, pero quería ahondar un poco más allá, ¿no? Porque, bueno, tú eres un jugador importante para nosotros. Llevas ya una buena cantidad de años con nosotros. Inclusive, fuiste parte de los microciclos de la selección chilena y después vino como lo que comentaba recién, ¿no? Este en algunos momentos ser titular, después alternar la titularidad y en algunos momentos inclusive no ser citado. ¿Cómo te encuentras hoy? Te pregunto desde todos los aspectos, ¿no? Física, mental, futbolísticamente. ¿Y cómo asimilas este proceso que parece ser anormal, no? Pero los futbolistas es normal, son procesos buenos, procesos complejos. ¿Pero cómo lo vive Jason Flores este tiempo para él? Lo vivo de... le traté de sacar el máximo provecho. Creo que yo soy muy consciente y consecuente con lo que hago, con lo que digo. Siempre estoy predispuesto a lo que quiera el grupo más que lo que quiera yo. Sin duda que este comienzo del año no fue el que esperaba y el que me he planteado siempre. Pero estoy trabajando para mejorar, que es lo que siempre pienso y es lo que siempre quiero. Nunca me conformo con lo que me mostraba un año o seis meses. Sin duda que volver a ser el jugador que me llevó a estar en una selección, como tú lo dijiste, a ser importante en el grupo, creo que es lo primordial. Tengo que seguir trabajando, me siento muy bien, de la cabeza, física, mental, en todos los aspectos. Estoy muy motivado para este comienzo nuevo para mí, que así me lo tomo. Creo que el tiempo pasado es aprendizaje, le trato de sacar el máximo de provecho para que los próximos meses sean positivos para mí, en lo personal y para el grupo, que es lo más importante. Gracias, Jason. Armando, ¿tienes una segunda pregunta? ¿Va a proceder? Sí. Jason, mire, la segunda pregunta tiene que ver un poco con todo lo que hemos visto en la Copa América y en la Eurocopa de Brasil y Argentina llegando a una final, la cantidad de jugadores que tienen, levantan una piedra, sacan un jugador. Lo mismo que pasa un poco con Inglaterra. Y te pregunto esto porque tú estás del año 2017 con nosotros, ya una buena cantidad de años, y has visto pasar una buena cantidad de directores técnicos, de jugadores. Has visto el proceso, los buenos, los no tan buenos. Pero quería preguntarte tú, que estás dentro y que eres un futbolista profesional, ¿no crees que es el tiempo de que nuestro club también, todos, pero hablamos por el nuestro, que empiece a trabajar más en un proyecto deportivo que permita que los jugadores más jóvenes, porque tú de hecho eres un jugador muy joven y llegaste muy joven acá, que a los jugadores jóvenes de nuestra casa se les dé mayor importancia o mayores oportunidades o apostar en ellos para que sean parte de un equipo, justamente para evitar toda esta transición de tantos jugadores que año a año vienen a nuestro club, ¿no? Que lógicamente lo aceptamos, pero habiendo semillas en nuestra ciudad, ¿por qué no darle tantas oportunidades a ellos y trabajar concretamente en un proyecto deportivo que nos permita mirarse al futuro y no trabajar el año a año, ¿no? Sí, sin duda, creo que los jugadores jóvenes son el futuro de cada club, creo que acá el equipo lo está haciendo muy bien, está sacando muchos jugadores, hay muchos jóvenes en el plantel que tienen que agarrar ritmo de competencia, tienen que ir quemando etapas, creo que lo viví yo en Unión Española y me tocó por suerte venir a un club que le da mucha importancia a los jugadores jóvenes, si uno ve, hace poquito debutó Juanito, debutó Poroto, Michael viene jugando con frecuencia, Simón también, Bayron que es más joven, Ariel Uribe, Soper, Collao y Demartini, que son jugadores jóvenes, todos bajo los 23 años, creo que es importante para el club seguir dándole oportunidad a esos jugadores jóvenes que tienen mucho, mucho, mucho talento, mucha carrera por delante y creo que ir más a fondo en eso a todo el mundo le convendría porque se empezarían a fogear nuevos talentos de la ciudad, empezarían a apurar a los jugadores más grandes, que es lo que están haciendo, trabajan todos muy bien, todos los que vienen recién integrando hacia el plantel son muy buenos jugadores y creo que es la base del futuro y es lo que le va a dar al club y a la ciudad mucho, mucho, mucho beneficio Gracias Armando Gracias Jason Perfecto, tercera pregunta, Marcelo Altamirano de Radio Costanera Hola Jason, ¿cómo estás? Hola, muy bien Bien, un gusto saludarte, espero que estés bien tú, la familia, todo Jason, bueno, yo estaba a mitad de año, han pasado un semestre, seis meses al principio del año habían tres desafíos, Copa Chile, Copa Sudamericana, Torneo Nacional me imagino que con los resultados que se han dado, que no han sido los que todos esperábamos me imagino que los objetivos habrán ido cambiando en ese sentido que me explique un poquito si han cambiado esos objetivos y en relación a eso, ¿cómo se han estado preparando para este partido con Santiago Wander? que es la vuelta del Torneo Nacional, un partido que puede ser, entre comillas, bisagra para ustedes la tabla está muy estrecha, está muy estrecha, quiere ganar un semestre de arriba en ese sentido ¿cómo han trabajado este partido entre Santiago Wander? que es un equipo, uno no sabe cómo va a venir, con técnico nuevo que ha tenido bastantes complicaciones durante el año explico un poquito cómo ha trabajado este partido y si los objetivos han ido cambiando dependiendo de los resultados que han tenido bueno, primero hay que ser obvio hay que comentar con las dos copas que quedamos afuera creo que no hay responsabilidad solo de por favor silenciarse Radio Costanera que se dobla el audio, por favor ahora sí muchachos como les decía, primero que hay que ser autocríticos desde el comienzo creo que el que ahora fuera la copa fue un bajón para todos sin duda, que era algo que nos tenía muy esperanzado no nos tocó meternos en la fase del grupo y hay que ser autocríticos también nosotros por tema de cuerpo técnico, también los jugadores tenemos gran parte de la culpa porque tenemos que buscar soluciones cuando no las hay creo que en las dos copas, en Copa Chile creo que tuvimos un poco de mala suerte en la vuelta al que le tocó ver el partido creo que tuvimos cuatro chances claras y no pudimos convertir hasta un palo por ahí, un mano a mano, un cabezazo y no llegaron una vez y fue penal creo que en eso tuvimos un poco de mala suerte pero ya está, como siempre digo, no hay que mirar hacia atrás los nuevos objetivos siempre han estado que es estar en la parte alta de la tabla tenemos un plantel muy importante, muy bueno en todas las líneas creo que lo importante es abocarse a lo que viene esta fecha y ir paso a paso, siempre lo he dicho primero es Wander y después se verá para qué está el grupo creo que Wander es un rival muy complicado no viene de una racha de partido importante ganando pero sin duda que va a ser un rival muy difícil la mayoría de los rivales que nos vienen a jugar acá se vienen a meter atrás a esperar sacar un resultado, un punto, algo de acá pero sin duda nosotros tenemos que ser protagonistas y sacar los tres puntos de acá del local que es lo más importante Gracias, Edición Marcelo, tiene su segunda pregunta, va a proceder Sí, con algo que está muy de moda Jason el tema del retorno del público a los estadios me imagino que ustedes como jugadores también lo extrañan lo extrañan, me imagino que es diferente el jugar con público o sin público ya ha pasado un año y medio que me imagino que en un comienzo era algo extraño, novedoso pero me imagino que a esta altura ya también lo están extrañando y cómo ves tú la vuelta al estadio de los hinchas Sin duda, como tú dices, nosotros somos los que más extrañamos que la gente esté en la galería, que esté en tribuna creo que es algo que el fútbol es el complemento perfecto del fútbol sin duda que lo extrañamos que todos queremos que vuelva la gente a los estadios pero no depende de nosotros si dependiera de nosotros, créeme que juntas daríamos mucho porque la gente volviera porque aparte de estar jugando por esta camiseta es una motivación extra que te vea tu familia que te vean tus seres queridos desde la tribuna, que la gente como te grita es una motivación extra y uno lo extraña, la hecha de menos llevamos casi dos años sin público en cancha y sin duda que que algo que queremos que se resuelva luego y que hayan soluciones luego al respecto para que no no sigamos jugando sin público Gracias Marcelo Últimas dos consultas Daniel Cabañas de Mucho Fútbol Hola Jason Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Daniel, ¿todo bien? ¿tú? Muy bien, gracias aquí muy contento de poder volver a ver Antofagasta este bueno, este viernes Respecto a eso sé que estas semanas han sido de mucho trabajo de mucha motivación para ustedes y quería saber qué aspectos se trabajaron durante este tiempo aspectos anímicos o solamente futbolístico y si se sienten confiados para recuperar esa regularidad que habían mostrado en campeonatos anteriores y que bueno a pesar de buenos pasajes que se han visto en este semestre no se no bueno desde mi perspectiva o desde algunos hinchas no se ha no se ha reflejado lo que se venía trabajando en procesos anteriores y no sé qué me puedes decir respecto a esto en las facetas que se trabajaron durante estas semanas para enfrentar el partido el viernes sí, sin duda que venimos trabajando mucho no hemos tenido días de descanso hemos abocado al tema futbolístico al tema anímico como tú decías que es algo muy importante cuando uno está viendo la cabeza todo todo surge positivo y creo que que esta semana han sido futbolística de los partidos locales que muchas veces son los que más nos cuestan por temas de que se nos vienen a meter atrás como decían antes que no nos salen a jugar de igual a igual y eso es lo que lo que hemos estado mejor trabajando como perdón que estamos trabajando para para mejorar ese aspecto de poder resolver situaciones adversas de poder proponer mucho más de lo que lo que se venía proponiendo antes y como tú decías agarrar una regularidad importante para meternos de lleno en la parte alta de la tabla que bueno eso es lo que esperamos todos y en verdad les deseo mucho éxito y que cuentan también con el apoyo de toda la gente de Antofagasta y como segunda pregunta quería hacerte la ti más individualmente respecto a tus objetivos personales para lo que queda de campeonato cuáles son y está en aportar el grupo no sé hacer goles asistencia bueno sé que todo eso forma parte de ti pero yo creo que como futbolista ustedes se proponen algo a inicio a inicio de campeonato y cómo va eso en tu vida bueno yo siempre pienso que los objetivos a corto plazo son los mejores ahora agarrar regularidad meterme de lleno en el equipo titular volver a agarrar confianza con mis compañeros volver a disfrutar en una cancha que igual llevamos varias semanas sin poder jugar y es muy importante para mí estar contento estar a gusto y eso es lo que siempre he reflejado y es lo que quiero volver a encontrar sin duda que este partido este y todos los que vienen son oportunidades para demostrar que estamos para para pelear ahí arriba que es lo que que es lo que quiero que es lo que espero y es lo que es lo que sigo trabajando sin duda que que de mí siempre van a encontrar el el máximo en cada en cada partido si me toca resistencia si me toca marcar creo que es beneficio del equipo y siempre siempre he puesto el 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 bien grupal más que el bien personal siempre en todos los aspectos y y eso es lo que espero volver a a a marcar diferencia siempre yo en mi cabeza quiero ser el mejor y es lo que lo que voy a lo que he trabajado y por lo que por lo que entrenado y por lo que voy a voy a conseguir un saludo